Jani Benjamín Rosenthal Hidalgo, de 55 años, es el precandidato presidencial del movimiento janista del Partido Liberal. Tiene raíces judías y nació en San Pedro Sula, en el hogar de una de las familias más ricas de Centroamérica. Su primaria la cursó en la Escuela Internacional y años más tarde se graduó de abogado en la Universidad Nacional. Posteriormente se convirtió en notario. Su esposa es Claudia Madrid, con la que tuvo a sus hijas Isabela, Victoria, Elisa y Alexandra. En el gobierno 2006-2007 fue ministro de la Presidencia y también coordinó el Gabinete Económico. Jani no puede regresar a Estados Unidos porque estuvo tres años tras las rejas por un delito vinculado a lavado de activos, pero si se convierte en el presidente de Honduras, la embajada tendría que darle un pase diplomático. Los hondureños comprenden que mi caso fue injusto, no siento que me miran con estigma. Antes nos miraban como avaros y ahora con lástima asegura uno de los nueve precandidatos presidenciales más conocidos en Honduras.